En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con nuestros titulares, siete personas fueron capturadas en diferentes puntos de nuestra ciudad, acusadas de percibir a la banda delincuencial Los Pelacobres. Estas capturas se dieron mediante órdenes de allanamiento. En otras noticias, la vía nacional se encuentra convertida en un camino de herradura. Así lo han dicho los transportadores de esta vía, quienes están exigiendo el arreglo de la misma. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, pidió a Ecopetrol y a Impala reparación de la vía nacional. Hoy, luego de varios informes de Enlace Noticias y con el apoyo del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo y la Armada Nacional, esta familia de la Gran Vía es reubicada. Ampliación de la información en minutos. Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja se puso al día con su personal luego de ser girados a su tesorería, los recursos de sobretasa bomberil por parte del municipio. Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, varias fueron las actividades cumplidas en la ciudad. Una de ellas, la puesta en escena de Rufino en una institución educativa del puerto petrolero. Joven que no ve a su hermano hace 25 años lo busca con angustia. Fueron separados por la violencia que cobró la vida de su padre. Y en los deportes, espere e informe desde Territorio Español con nuestro enviado especial Ariel Iseno, previo al encuentro amistoso entre las selecciones de Colombia y España. Y al cierre, Enaldo Barrera Diomedito promociona a través de Enlace Noticias su última producción musical que tiene entre sus éxitos el mosaico ranchero. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Más de 30 camioneros con las cargas en sus vehículos quedaron represados luego de que una tractomula quedara atascada en un hueco en la vía antigua que conduce al basurero. Esa tractomula cargada con crudo está a punto de caer a un cuerpo de agua que se encuentra en la vía del antiguo basurero. El vehículo con la carga pesada quedó así, según los conductores, cuando quien la manejaba intentó esquivar un hueco. Estamos en un conflicto entre la vía y el tiempo, ya que como ustedes pueden ver, este vehículo intentó sobrepasar uno de los tantos cráteres que tenemos en esta vía y está a punto de colapsar a la quebrada. Traiendo un producto de crudo, el cual puede ocasionar una emergencia grave y las autoridades o los entes de control o de encargados de esta situación no nos han querido ir. Son aproximadamente 30 vehículos con su carga los que se encuentran represados en esta zona. Sí, claro, estamos todos represados. Yo, en particular, voy por la carga de cemento para la ciudad de Barranque y no he podido ingresar desde las 4 de la mañana. Y por regular tienen productos como gaseosa, la reconocida en este país de gaseosa y otros productos para la construcción, alimentos. La preocupación para los transportadores es que la tractomula caiga a la quebrada. Todo lo que lleva ese vehículo y al caer a esa fuente, creo que es la que abastece la producto de Barranque. Entonces, imagínense que no va a ser la población, sino la cantidad de flora y fauna que se va a llevar las consecuencias de ese volcamiento de esa mula. Pidieron a los entes competentes tomar cartas en el asunto y reparación a esta vía vial por la que transitan diariamente, ya que el deterioro en la misma ha ocasionado varios accidentes, según los conductores, en este sector. Y los afectados de esta problemática pidieron a las autoridades competentes reparación a la vía que tienen de acceso a nuestra ciudad. Totalmente deteriorada está la vía nacional. Huecos convertidos en piscina en donde los conductores deben hacer toda clase de maniobras para salir de ellos. Más que una vía, parece un campo para practicar rallying o motocross. Esta es la única arteria que tienen los conductores de tractomula de acceso a la ciudad. La situación que se está viviendo en este momento es el total abandono al que ha estado sometido la vía en los últimos años. Esta vía que es la única salida que tenemos y entrada a la refinería de Barranca Bermeja y a la planta Puerto de Impala. Más de 30 conductores de vehículos pesados tomaron la decisión de parquear sus carros. Según ellos, la movilidad por esta zona solo les genera pérdidas. Somos conocedores que hay un proyecto de gran importancia para la ciudad de Barranca Bermeja y Barranca Bermeja se merece de verdad un anillo vial para las tractomulas que ingresan a la ciudad de Barranca Bermeja y al segundo puerto más interesante de Sudamérica como es el puerto Impala. Quienes padecen la situación en este camino de herradura pidieron la intervención de las autoridades competentes. Estamos exigiendo que haga presencia la administración municipal, la gobernación, la ANI, Ecopetrol para que verdaderamente se apersonen de esta problemática que como estamos viendo nos hizo tomar la decisión de manifestarnos inmovilizando los vehículos para que nos ayuden. Los afectados aseguran que esta problemática en la vía nacional ya cumplió más de ocho años. Y el alcalde de Barranca Bermeja por su parte pidió a Ecopetrol y a Impala hacer la inversión en esta arteria vial. La administración municipal aseguró que no cuenta con los recursos para habilitar y darle mantenimiento a la vía nacional. Pidió a Impala y a Ecopetrol asumir la responsabilidad de esta inversión. Esa vía se encuentra en muy mal estado. Hoy el municipio no tiene los recursos para poder habilitar y darle mantenimiento a esa vía. Yo le pedí a Ecopetrol y a Impala porque es que esa tractomula, ese tráfico pesado, ¿a qué viene? El 90%, el 90% viene, esas tractomulas entran a la refinería a cargar o a descargar combustible y al puerto multimodal de Impala. Realmente solamente un 10% es el que viene a la economía normal, tema de cemento, de teja, las cosas de carga y descarga para la ciudad. La reparación de esta vía nacional suma más de 20 mil millones de pesos y el estudio, según el mandatario, ya está hecho. Por eso le hago un llamado a Ecopetrol y Impala para que asuman ese mantenimiento porque ellos son los usuarios de esa vía. El municipio no tiene los recursos. Nosotros ya tenemos los estudios. Solamente donde empieza el barrio Los Comuneros, en la Comuna 6, hasta el intercambio hacia el rombo de fertilizantes, eso tiene un costo alrededor de 25 mil millones de pesos de esa vía porque son de altas especificaciones. Darío Echeverry también fue enfático en asegurar que no permitirá el ingreso de las tractomulas por la carrera 28. Por ningún motivo, por ningún motivo vamos a permitir que el tráfico pesado entre por la 28. El intercambiador del cincuentenario no resiste ese tráfico y estaríamos permitiendo una tragedia porque se daña ese intercambiador y ahí sí quedamos realmente en una situación supremamente comprometida. Entonces, la orden del alcalde es que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, vamos a permitir la entrada de tractomulas. Ese intercambiador no permite el tráfico de 500 tractomulas de ida y vuelta por día, por Dios. Las autoridades continúan con los controles para evitar que estos vehículos con carga pesada transiten por lugares no permitidos. En otras noticias, fueron capturados siete sujetos integrantes de una presunta banda delincuencial. Los detenidos están involucrados en varios robos registrados en la región. Estos siete capturados pertenecían, según las autoridades, a una banda delincuencial que se hacían llamar los Pela Cobre. En el curso del día fueron capturados siete personas, de las cuales pertenecen a una de las tantas bandas que tiene el sector de El Llanito, Campogala, Yondó y parte del centro. Esta banda viene delinquiendo hace muchos años. Esta banda se le venía haciendo un seguimiento hace como año y medio, de los cuales se fueron recopilando pruebas y se cogieron en flagancia en diferentes ocasiones y ya al término de la fecha se capturaron. Esta actividad arrojó siete capturas, de las cuales los miembros que fueron capturados son personas que ya han realizado estas actividades varias veces, lo cual el prontuario no es que sea muy bueno. Agregó el oficial que los sujetos estaban involucrados en toda clase de robos. Ha sido donde ha afectado más que todo a la empresa Ecopetrol, en el hurto de tubería, en el hurto de cable, en el hurto de muchas cosas que tienen valor en la empresa. Afuera de eso también han participado con otras bandas, también hay de la misma región, han participado sobre la ciénaga en el robo de los motores, hurtando los motores, también atracando al personal que se moviliza en esa ciénaga con su sueldo, con su mercado. En las mismas fincas del sector, donde se han encontrado mucho ganado muerto, donde dejan la cabeza, el cuero, parte de sus intestinos y sus patas y sus manos de estos animales. Las investigaciones para esas capturas que se hicieron mediante órdenes de allanamiento duraron más de un año. Con el apoyo de diferentes entidades oficiales, entre ellas la Armada Nacional, una familia damnificada por la ola invernal fue trasladada al barrio El Palmar. Con el apoyo del Consejo Municipal para la Gestión del Riego y la Armada Nacional, esta familia damnificada de la Gran Vía en la Comuna 3 de la ciudad fue reubicada. El día 9 de mayo a las 8 y 45 de la noche, en medio del aguacero, se derrumbó toda la parte de atrás de la casa. Y mediante estos días, estos días se ha estado lloviendo, se ha derrumbado más y se ha inundado todo el barrio el 20 de enero. Ya no podemos volver ya a alto riesgo, ya buscando una reubicación, que nos iban a reubicar. Entonces ya esperar a ir ya que dentro de tres, seis meses que nos solucionen. Al barrio Palmar, en la Comuna 4, fue trasladada a esta familia con todos sus enseres. La Armada me está presentando, me está ayudando con el trasteo y por medio ambiente. Vino de infraestructura, de riesgo y desastre y por medio del señor de riesgo, el señor Roberto, me colaboró con lo del carro, lo del ejército. Al lugar no podrán volver porque es zona de alto riesgo. Y familias que lo perdieron todo por el derrumbe de sus viviendas en el barrio La Victoria, fueron visitadas por el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry. El mandatario hizo compromisos para ayudar a los damnificados. Yair Alfonso Tolosa, Juan José López, María Ignacia Méndez y Martina Tolosa se quedaron sin nada luego de que el terreno donde habitaban erosionara y sus viviendas se vinieran abajo. Hoy este es el desolador panorama que afrontan y los agobia. La casa pues la casa está totalmente perdida porque está inhabitable, está en pie pero entonces está toda agreteada y un momento u otro si el sismo sigue, un momento u otro volvíse a la llevar. Yo perdí todos, porque no tengo nada, así es la verdad, perdí hasta mi ropa, perdí todos los molinos, poncheras, todos están abajo ahí de los bloques. Porque era su sustento, ¿qué hacía usted con él? Yo hacía bollos, bollos limpios, bollos de mazorque y eso, de esa venta. Con eso yo me mantenía y pagaba los recibos de agua, de luz y de gas. Yo le regalo esta semana, para salir a vender sus bollitos. Horas después de registrarse la emergencia que por fortuna no de coleccionados, el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, llegó al barrio La Victoria donde manifestó solidaridad por las familias damnificadas y acordó compromisos de ayuda con esas comunidades. Anunciarles, ellos tienen derecho a un subsidio, que se lo empezamos a tramitar, vamos a traer una carpa para que puedan dormir mientras tanto, ellos con ese subsidio tienen que buscar el tema de su vivienda y mirar también cómo ayudamos en el tema del empleo a estas familias que quedaron afectadas. Los afectados pasan mientras tanto las noches donde familiares. Estamos repartidos en varios sitios, los hijos en un lado, nosotros mi pareja en otro lado y así estamos ahí y como ves aquí estamos construyendo el alimento en la vía. Ya nos da otra esperanza de poder tener una vivienda más digna y un apoyo que nos da la facilidad de conseguir casas por barriendo. En esta visita, el mandatario invitó a la ciudadanía para que eviten construir en zonas de alto riesgo e impedir tragedias que lamentar, cual sea la situación. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, lidera en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y luego del giro del municipio al cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja, las directivas del organismo de socorro se pusieron al día con su personal e iniciaron el pago a sus proveedores. El cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja, a través de su comandante, el capitán Alexander Díaz, ha anunciado este lunes que la institución recibió del municipio los recursos de sobretasa bomberil y se puso al día con su personal. Afortunadamente tenemos que darle un parte de tranquilidad a toda la comunidad de Barranca Bermeja y por supuesto a las familias de los bomberos, que el día sábado, hacia las 11 y media, 12 del día, se llegó a feliz término, pagándole el salario completamente hasta el 31 de mayo. Estamos a paz y salvo con los bomberos hasta esa fecha. De acuerdo con el oficial con las normas vigentes, el recurso del municipio no tendrá dificultades en el futuro. Este convenio va a estar el 31 de diciembre, el recaudo, nos van a girar mensualmente el recaudo que está recogido, digámoslo así, por la administración municipal, ya el otro año vendría la firma de un nuevo convenio, pero ya no tendrá tanto traumatismo porque ya estamos exentos del pago de lo municipal, gracias a la voluntad del gobierno y gracias a la voluntad del consejo municipal estamos exentos de eso. Esta semana comenzó, según el capitán Díaz, el pago a proveedores. Y lo que queda esta semana es colocarnos a paz y salvo con todos nuestros proveedores. Valga ahí la cuña, Pedro, y como siempre lo he dicho, darle el gran reconocimiento y las gracias a todos los señores oficiales, oficiales y bomberos que nunca fallecieron en prestar los servicios a la comunidad. Gracias muchachos y gracias a los proveedores que nos han tenido demasiada paciencia, pero sigue el cuerpo de bomberos voluntarios fuerte como siempre lo ha sido. La demora en estos pagos obedecía al trámite del recurso proveniente del municipio, hecho que fue superado. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y espere al volver de la pausa información sobre las actividades que se desarrollaron en el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente. Ya regresamos. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. Esa más cerca de ti. Esa Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Nuestra historia, el camino construido que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar. Ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además calzado y mucho más. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe. El Dorado Center. Suzuki está un paso adelante. Y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Un gran equipo trabajando cada día buscando la noche. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad. Tratando cada tema con profundidad. Informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias. Lo que usted quiere ver. Enlace televisión. Pasión por el deporte y pelota quieta. Al lado de la selección Colombia en los partidos amistosos. Frente a España el 7 de junio en Murcia. Y el 13 frente a Camerún en Madrid. Con el patrocinio de... No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Y en otros resultados operativos fue capturado un sujeto minutos después de haber golpeado a su expareja sentimental. Afortunadamente tenemos un registro de lesiones personales donde el señor, la pareja sentimental, agrede físicamente a la señora. Estamos estableciendo las circunstancias. Sí pues presenta unas laceraciones y afortunadamente se presenta la captura en flagrancia por parte de nuestros uniformados. Tiene golpes a nivel del rostro, una laceración, ya pues esperando el dictamen médico para concretar realmente qué situación presenta la señora. Efectivamente se formula el denuncio y vuelvo y repito, ejecutamos el procedimiento en flagrancia y es presentado inmediatamente a Fiscalía General de la Nación. Y el alcalde dio a conocer detalles de cómo avanza el proyecto de vivienda Ciudad de la Centenario. Reiteró que las familias aún tienen tiempo para postularse a una de las 2.000 soluciones hasta agosto próximo. En su visita al barrio La Victoria, el burgo maestre fue enfático en afirmar que como estas, otras familias golpeadas por el fenómeno invernal y que lo han perdido todo, serán priorizadas en el proyecto de vivienda Ciudad de la Centenario. Seguimos recibiendo las postulaciones, seguimos trabajando en la zona de alto riesgo para que la gente se postule y poder cuando hagamos ya la asignación de esas 2.000 nuevos propietarios, pues se favorezca realmente la gente más necesitada. Luego de que finalice la etapa de postulación, el alcalde explicó que viene. Ya viene el proceso de licitación, adjudicamos lo que van a ser los lotes, hacer la entrega porque acuerde que los lotes van a ser vendidos. Entonces hay que hacer todo ese papel, proceso y mientras y en paralelo estaremos en septiembre sacando ya la licitación para lo que van a ser todas las obras, lo que llamamos las obras de ingeniería, las obras de infraestructura y la parte arquitectónica. Reiteró que se sigue cumpliendo en los tiempos para desarrollar esta iniciativa de vivienda y que jurídicamente el municipio es el propietario de los terrenos de la Comuna 7, donde se alzará el proyecto. Estamos ya prestos también a revisar lo que va a ser el proyecto que vamos a presentar al Consejo para el tema del endeudamiento y el tema jurídico y quién es el propietario del lote está suficientemente claro, que es el municipio, han colocado 8 o 10 tutelas, todas las han perdido porque ya hay claridad jurídica que ese es un lote del municipio. Ciudadela Centenario se espera sea entregado a la comunidad a finales de 2018 o principios del año 2019. Y un joven busca a su hermano que no ve desde hace 25 años cuando la violencia los separó. Asegura que su padre fue muerto por actores violentos en esta zona del país. Él es Sergio Esteves Bustamantes, un ciudadano que ya cumple varios meses buscando a su hermano Leonardo Esteves Amaya, con quien desde hace 25 años no tiene ningún contacto y a quien anhela ver pronto para poder abrazar. Estoy viendo la sensación que quiero conocer a mi hermano, distinguirlo, no sé dónde está ubicado, pero quiero hablar con él, dialogar, estoy buscándolo, quiero conocerlo. Y ahora por ahora estoy viendo la bendición de Dios, si mi hermano sabe, estoy ubicado a la bendición de Dios por la vida del Pozo 7. Quiero un contacto con él, conocerlo, hablar con él, dialogar, que me ayude para salir adelante. Quiero estudiar, porque yo tengo la capacidad de estudiar más. Según afirma Esteves, el conflicto armado lo separó luego de que su padre fuera asesinado por un grupo al margen de la ley de ese momento. Estaba moviendo en el barrio La Esperanza y mi papá me lo mataron en 1991, mi hermano lo vio morir, de 12 años quedó. Y nosotros, en los tres días, nosotros lo fuimos y supimos las noticias los tres días, pero de ahí no supimos más. Y de repente, ahora 25 años y como más de 15 años que lo pagaron a mi padre, pero yo averigué las víctimas que me colaboran para el número de celular de mi hermano, pero no me quisieron colaborar. Si el señor Leonardo está viendo esta nota y quiere reencontrarse con su hermano, puede hacerlo comunicándose al número telefónico 320-423-8045 o acercándose a las instalaciones de enlace televisión. Hermano, quiero conocerte, hermano, pero déjese ver la cara más rápido posible, hermano, que estoy en una situación muy pasada, que no puedo, pero que me ayudes, hermanito, quiero conocerlo, hermano. Y 75 familias ubicadas alrededor del embalse de Topocoro están participando en la segunda fase del proceso de renovación y rehabilitación de cultivos de cacao que desarrolla Isagenen, convenio con Fede Cacao. Este convenio de renovación y rehabilitación de los cultivos de cacao incluye el acompañamiento técnico en cada finca para mejorar el desarrollo de la producción. Por eso se interviene en compoda, injertación, resiembra, manejo de enfermedades, fertilización y control de plagas. Estos convenios han involucrado capacidad técnica y operativa, acompañamiento a los productores en todos los procesos de intervención del cultivo, acompañamiento individual, pero también a capacitaciones grupales como este curso técnico sobre el manejo interior del cultivo del cacao y las perspectivas del sector cacahotero en Colombia. En esta fase se están interviniendo 162 hectáreas ubicadas cerca del embalse Topocoro, en los municipios de Girón, Lebrija, Zapatoca, San Vicente de Chucurí y Betulia. Hemos logrado llegar hasta aquí, hasta esta escuela de conocimiento. Aquí nos están preparando para qué, para que tomemos conciencia de lo que es el cultivo del cacao. Muchos tenemos cacao, pero un cacao híbrido de muchos años, el cual es poco productivo. Es un cacao que muchos, muchos vecinos míos han determinado que tumbarlo, talarlo, talarlo, pero no, esa no es la idea, ese se puede arreglar, ese se puede recuperar. Encontramos también un funcionario de la UMATA del municipio de Lebrija, quien se encargará de multiplicar la información con los agricultores de ese municipio. Tenemos en Lebrija, como ustedes saben, tenemos bastante variedad de cacao. La idea es enseñarle a la gente o llevarle la información cacao, recoge uno y decirle, mire, lo que decía el ingeniero Luis Garmer, tiene 15 hectáreas de cacao más en la vida, vamos a lembrar otra hectárea. No, vamos a mejorar lo que tiene. Desde adentro comencemos a mejorar la casa. Isagen ha firmado dos convenios con Fede Cacao y uno con Eco Cacao para beneficiar 275 familias, productoras de cacao, en donde se han intervenido 612 hectáreas de cultivos alrededor del embalse Topocoro. Y con distintas actividades se cumple en la Ciudad del Día Mundial del Medio Ambiente. Una de ellas estuvo coordinada por la Policía Nacional en asocio con la Secretaría del Medio Ambiente. Con ocasión del Día Internacional del Medio Ambiente, diferentes instituciones, entre ellas la Policía Nacional, han conmemorado esta fecha. Estamos celebrando un año más del Día del Medio Ambiente, el Día Mundial, el cual se está celebrando desde 1972, el 15 de diciembre, fue decretado por la Secretaría General de las Naciones Unidas, esta fecha tan importante, teniendo en cuenta el daño ambiental y ecológico que nosotros venimos presentando a nuestro medio ambiente. Una caravana ha recorrido las vías principales de la ciudad a fin de concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Para esta fecha, todas las instituciones en conjunto, Policía Nacional, Secretaría del Medio Ambiente, los hijos de la Madre Tierra, todas las instituciones que hoy estamos aquí realizando una pequeña comparsa con el fin de mostrarle a la comunidad, recordándoles que nosotros vivimos un medio ambiente, un entorno que debemos cuidarlo y protegerlo. Entonces, la invitación es para que la gente hoy, en este día, pues tengamos presente el cuidado de nuestro medio ambiente. La jornada tuvo como escenario principal el malecón del Cristo Petrolero. Y llegó al Centro Comercial San Silvestre, la fábrica en donde podrás construir un mundo lleno de diversión junto a tu familia. Están ubicados en el sótano. Rufino estuvo este lunes en una jornada lúdica y pedagógica con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente. Rufino estuvo en la puesta en escena que busca que los más pequeños se comporten amablemente con el medio ambiente. Con una puesta en escena, Rufino estuvo la mañana de este lunes en la institución educativa del Castillo del Rey, en una actividad convocada por la Secretaría de Medio Ambiente, la Escuela de Arte de las Tablas y en la Cetelevisión con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente. Para enseñar a los niños el buen manejo de la parte ecológica, la protección de nuestro ambiente, la protección de nuestra fauna. Y estamos en esto, puesto que Barranca merece que sus hijos conozcan este tipo de formación. Para los niños este fue un momento especial. No boten la basura en la calle. No boten basura en la calle. ¿Por qué? Porque es malo porque puede dañar el medio ambiente. No debemos botar la basura en la calle. No hay que botar la basura en la calle porque el medio ambiente se daña y no podemos vivir. También para los docentes. Bueno, ha sido una jornada muy realmente enriquecedora. Pues este ambiente ha sido realmente muy agradable ya que los niños se empiezan a concientizar de poder cuidar el medio ambiente y fue muy chévere la hora de teatro de parte de Rufino. La idea es que en el Día Mundial del Medio Ambiente generemos ese amor, esa pasión por cuidar el medio ambiente desde los niños de preescolar, los niños de primaria. Es algo que necesitamos. Los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente destacaron la actividad realizada. Hoy estamos por parte de la Alcaldía Municipal en la cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente, aquí en el Colegio Castillo del Rey, apoyando lo que es la celebración del Día Mundial de la Tierra. Y venimos a hacer una actividad lúdica, pedagógica, importante sobre la preservación de los recursos naturales con los niños de la institución. Y venimos en compañía también de la obra de teatro de Rufino, que es una obra importante que también nos enseña cómo preservar las cosas que no se deben hacer para preservar los recursos naturales. Rufino seguirá llegando a diferentes espacios para mostrar a la ciudadanía lo que no se debe hacer. Hacemos una pausa, pero no se muevan, porque al regresar tenemos para ustedes detalles del encuentro amistoso que enfrentará la Selección Colombia-España este miércoles en territorio ibérico. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta, cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque, 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Garrito! Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle 49, número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Un gran equipo trabajando cada día, buscando la noticia. Avanza a esta hora, procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad. Tratando cada tema con profundidad. Informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja, generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Temporada de Teatro Barranqueño 2017. En la Escuela de Teatro Las Tablas. Este 15 y 16 de junio, disfruta de la obra. Un paraíso Bermejo. Desde las 7 de la noche. Te esperamos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Y el 13 frente a Camerún en Madrid. Con el patrocinio de... Seis de la tarde, 35 minutos. Y continuamos con información deportiva. A esta hora de la tarde saludamos a Ariel Quiceno. Quien desde España nos tiene información importante de la previa de la Selección Colombia. Que se enfrentará en pocos días a la Selección Española. Saludamos a Ariel desde Alicante. Alien, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para todos en la ciudad de Barranca Bermeja. Los televidentes de Enlace Noticias. Enlace Televisión. Pasión por el Deporte. Pelota Quieta. Ya están en Alicante. Aquí al lado de la Selección Colombia. Alicante. Una temperatura bastante agradable. Aquí a orillas del mar Mediterráneo. Y hablando de Selección Colombia. Entrando ya en materia. Continúan arribando a esta ciudad. Los jugadores de la Selección Colombia. Miguel Ángel Borja. Y Jerry Mina. Los últimos en llegar. Igualmente. Barrios. Fabra. Que vienen del Boca Juniors de Argentina. Y se espera la llegada de Vargas. El portero del Deportivo Cali. Camilo Vargas. El portero del equipo Azucarero. Uno que habló a los medios de comunicación. Giovanni Moreno. Luego de cinco años. Regresa a vestir la camiseta de la Selección Colombia. Uno de sus últimos partidos. Fue frente a España. Y nuevamente tiene la oportunidad. De enfrentar al equipo ibérico. Muchas gracias. Y sí. Contento otra vez de estar acá. Disfrutar este momento. Primero que todo. Yo creo que los momentos son para eso. Ahora que llegó. Es disfrutarlo. Intentar de hacer las cosas bien. Y nada. Jugar. Que para eso es que. Que se nos dio la oportunidad. Ya de la oportunidad. Yo creo que. Es que es muy difícil. Uno tener que hacer una lista. Con tanto jugador bueno. Independientemente de la liga. Los jugadores que tenemos. Nos clasificaron a un mundial. Entonces. Siempre va a ser muy difícil. Hacer. Y armar el equipo. Sí. Sí. Me acordaba que. Justo hablaba con mis amigos más cercanos. Les decía. No sé si es coincidencia. O que. Poder. Estar otra vez. En este partido. Y sí. Fue un partido muy especial para mí. Porque. Estaba en muy buen momento. España también venía de ganarlo todo. Por decirlo así. Y fue un placer. Enfrentarlos. A los mejores. Creo que. Como gana la pelota. Disfrutar de cerca. Todos esos monstruos. Como decimos nosotros. Fue una alegría. Que no va a olvidar. La selección Colombia continúa su preparación aquí en Alicante. Para afrontar el compromiso de este miércoles en Murcia. Una ciudad a dos horas y media de donde estamos ubicados. Y esperamos mañana conocer temprano noticias. O más luego noticias. En cuanto a la jornada de preparación. Y si tendremos acceso o no. O a conferencia de prensa. Donde estará dialogando con los medios. El profesor José Néstor Peckerman. Para estar ahí presentes con nuestra cámara y nuestros micrófonos. Un informe de Ariel Quiseno Mendoza desde Alicante, España. Al lado de la Tricolor. Con el patrocinio de Darío Echeverry. Alcalde 2016-2019. Instituto Training and Feed. Americana de Servicios. Events Producciones. Gimnasio Training and Feed. Abogado Diego Lozano. Y Edgar El Pote Gómez Congresista. Colombia. Y el torneo femenino de minifútbol Copa Maryland. Que se realizaba en nuestra ciudad. Retomará de nuevo sus jornadas deportivas. El llamado es para quienes hacían parte del torneo. Para que de nuevo se realicen los partidos. El torneo de minifútbol femenino Copa Maryland. Era liderado por el profe Fabián Martínez. Un evento que reunía a las mejores deportistas de la ciudad. Pero ante su repentina partida. Este evento deportivo no pudo finalizar. Por esta razón el Chifri quiere retomarlo. Y terminar este campeonato en homenaje al profe Fabián. Por motivo de cansancio, quizás de descansar, Chifri le había entregado el torneo femenino al final Fabián. Que el árbitro aquel que pues por ese motivo nos dejó solo. Igual ese campeonato que se estuvo jugando y él lo dejó casi en semifinal. Chifri hace un llamado que en estos momentos, gracias a Enlace 10, en estos momentos va a hacer un llamado a esos equipos que estuvieron participando. Y ese llamado va a ser pronto para que se acerquen aquí donde Chifri. Y hablen con él porque el campeonato va a seguir. Igual no se les va a entregar lo que él les prometió. Pero sí voy a hacer un llamado a ellos para que haya un reconocimiento a esos equipos. Este torneo femenino se desarrollaba en la cancha polideportiva de la ciudadela Pipatón. Con un gran nivel competitivo. Demostrando el buen fútbol femenino. Y por esta razón se hace un llamado a los equipos que participaban para que se acerquen y terminar con el campeonato. Espero que ese torneo se dé a cabo porque es que ese torneo, las mujeres, es impresionante verlas jugar, verlas participar. Me encanta de verlas aquí porque llenan cancha, porque son campeonatos que llaman la atención. Entonces quiero darles ese reconocimiento a ellos porque quiero que vuelvan otra vez a la cancha de la suavela. Para mayor información pueden acercarse a la cancha y llegar donde el Chifri, quien viene organizando este torneo deportivo. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet. Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento, va a ser una pausa pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes detalles del nuevo trabajo discográfico de Enaldo Barrera de Omedita. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día papá! Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! Estás mercando Veo que compraste las carnes, verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega Rufino, Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso Todo por el exceso de confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos Coloquemosla en el lugar indicado Saquemosla en el horario establecido No arrojemos escombros y basuras en separadores Andenes y otros espacios públicos 786 mil 899 pesos Es la multa determinada por el Código de Policía Si no cumplimos con esta norma Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible una ciudad ordenada y aseada Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja En Aldo Barrera, Diomedito Quien estuvo de visita en Enlace Televisión Dedicó su mosaico ranchero Que hace parte de sus éxitos A sus seguidores a través de Enlace Noticias Bueno, también hallarán el mosaico norteño Que dice Ay, cuando yo supe que verte te abrazaba Yo en el puente nos quisimos de un jalón Y en las tardes tan serenas Por las verdes arboledas me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andaba Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo Por tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazado con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición Como te gusta Y con esta dedicatoria de Enaldo Barrera Nos despedimos en Enlace Noticias En la presente emisión Antes de despedirlo Les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también en la avenida 36 Nos vemos mañana Se dice en punto de la mañana En Enlace Radio 6 AM Y de nuevo al mediodía Con lo que usted quiere ver En Enlace Noticias Feliz noche para todos Enlace Noticias El Gu衹 El Gu衹 Eso es lo que usted quiere ver ¿Qué significado si viva mi corazón